En esta bandeja tengo limadura de hierro simulando un suelo totalmente mineralizado. ¿Será posible detectar en un suelo y en un terreno con estas condiciones? Quédate que te lo cuento y te enseño cómo resolverlo. Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy quiero hablarles acerca del ajuste del límite umbral o 3SOL como se denominan por ejemplo en el modelo Q30 de la marca Quest. Te quiero contar para qué sirve ese seteo, poder configurar ese valor y cómo hacerlo. Fue con mi detector X10 Pro de la marca Quest colocado en el modo todo metal y la idea es poder detectar en un suelo totalmente mineralizado y setearlo, configurarlo de tal manera que sea muy notable el cambio del sonido, el rompimiento del equilibrio eléctrico de las bobinas cada vez que pasamos por encima de un objeto metálico. Para ello está esta configuración que les voy a hablar ahora que se llama umbral o en el Q30 lo denomina como 3SOL. Es propia, en el Q30 está en el modo GOLD 2 y aquí en el X10 Pro está en el modo todo metal. Vamos a subirle un poquito de volumen para que se escuche mejor y vamos al ejemplo. Estando en el modo todo metal entro a la configuración. En este caso, en el modo todo metal tenemos dos configuraciones, por un lado la sensibilidad, vamos a darle a full. Vamos a dejar la sensibilidad a full. Pero el ajuste que a mí me concierne en el día de hoy es el siguiente, que es el límite o el umbral. Como verán en este momento el ajuste está en más uno y yo lo voy a ir subiendo y a medida que yo vaya subiendo ese límite, ese umbral, el sonido se va a ir incrementando. Vamos a correr de donde están las limaduras. Si yo tuviera un terreno totalmente limpio, vamos a bajar esto un poquito. Si yo tuviera un terreno totalmente limpio, podría utilizar el umbral en el valor máximo. Pero en un caso así, como tengo acá que estoy simulando con la limaduras de hierro. Ahora les voy a mostrar cómo se comporta, al tener un objetivo bueno, cómo se comporta el detector con ese umbral seteado al máximo. Para hacer esta prueba vamos a colocar una moneda de un peso. La vamos a colocar acá entre toda la limadura que simula un terreno mineralizado, altamente mineralizado. Entonces, recordemos que tengo seteado el umbral al máximo. Vamos a hacer esta prueba. Vean el sonido que emite con el rompimiento del umbral ante un objetivo bueno. Bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. Y les voy a mostrar para qué es útil poder setear este umbral. Lo vamos a llevar al mínimo, que incluso ya deja de ser molesto ese ruido. Lo vamos a poner en cero. Y fíjense cómo va a ser mucho más notable cuando yo pase el detector por encima de un objetivo. Bueno, esa es la ventaja y esa es la finalidad de poder ajustar el valor del umbral. Que cada vez que pasemos por un objetivo que está enterrado en un suelo mineralizado, poder jugar con ese valor de umbral hace que sea mucho más notable la diferencia o la marca cuando pasamos por encima del objetivo. Bien amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les sea útil la información y compartan si consideran que a alguien más le puede ser útil. Cualquier cosita me dejan por aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima aventura. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.